Bueno, pues comenzamos. Buenos días. Hoy venimos a presentar un proyecto pequeño, pero que engloba gran parte de lo que es nuestra, una parte muy importante de lo que es nuestra historia como municipio. Y bueno, pues creo que nos va a gustar a la ciudadanía saber conocerlo y tenerlo a disposición. Sí que quiero empezar dándole las gracias particularmente, bueno, a todo el Departamento de Archivos, por supuesto, pero particularmente a Lola, porque ha sido impulsora para que esto llegue hoy aquí y lo tengamos disponible. Quiero presentar también a Ángel Morcillo y José Morcillo, que nos acompañan esta mañana, José lo tenemos aquí, que ellos son quienes ceden estos audios al Ayuntamiento para que podamos trabajarlos. Y saludo también a Ana Mellado, que era una de las personas que retransmitían a través de la radio y lo que iba ocurriendo en esas asambleas y todo lo que iba ocurriendo alrededor de todo aquel movimiento obrero. Y bueno, y también a Marisa Esquer, porque ella era propietaria del último de los cuatro locales que utilizó la radio Unidad para poder emitir. Entonces, saludaros y daros las gracias también. Por mi parte, lo que hacemos hoy es presentar este programa, este trabajo de digitalización de los audios originales que se grabaron en soporte de cinta de magnetofónica, de los programas realizados entre los años 1983 y 1984. El contenido de los audios y lo que impulsó la Fundación de Radio Unidad guarda una estrecha relación con la lucha de los trabajadores y de toda la ciudadanía. Y también, bueno, pues el enfrentamiento que se puso en las calles y en la opinión pública el anuncio del cierre de la fábrica de altos hornos, formando parte de un plan nacional de reconversión industrial. Por tanto, es una documentación estrechamente relacionada con la historia recente de Puerto de Sagunto, con repercusión para toda la población de la comarca y de la comunidad valenciana. Y su valor documental como fuente primaria es incuestionable por contener las grabaciones de numerosos testimonios de trabajadores, de personas, de sindicalistas y también de políticos del momento. También en los programas se realizaron numerosas entrevistas, incluyendo intervenciones y discursos sobre el tema de personalidades locales y nacionales que se implicaron en este conflicto. Una vez digitalizado este material sonoro, pues servirá de base para investigaciones académicas, periodísticas o producción de podcast con reconocimiento de las voces de las personas que han contribuido a enriquecer la historia local por su acción. Bueno, decir que los trabajos de digitalización de la totalidad de las cintas, que son alrededor de 150 en diferentes estados de conservación, todavía seguimos con ello, seguiremos trabajando con ellas. Y bueno, decir que por mi parte, pues encantada de comenzar mi andadura, digamos, como concejala de archivo en la parte que está relacionada con la historia de nuestro municipio y con la historia del núcleo de Puerto de Sagunto, pues comenzarlo de esta manera. Y vamos a dar paso ahora al audio, un audio que ha preparado el equipo, acerca de estas emisiones de Radio Unidad. Sí, está avanzando, pero no sé si debiera estar sonando ya. Buenas noches, hoy, el día 5 de septiembre, iniciamos nuestro programa número 45. La radio de Sagunto para toda la comarca, Radio Unidad. Como siempre, al filo de las 10 y media, acudimos puntuales a nuestra cita. Hoy iniciamos nuestro programa con un apretado bloque de noticias locales. En principio, empezamos con la asamblea habida hoy en el campo de fútbol. En la asamblea celebrada hoy en el campo de fútbol, se ha abordado ampliamente el tema de la campaña por el mantenimiento de H&M, con diversas intervenciones que han puntualizado lo más importante de la misma. Resaltamos que Ángel Olmos, como portavoz de los sindicatos locales, ha denunciado el hecho comprobado de la escasa participación en número de personas en los desplazamientos para recoger firmas de solidaridad con H&M. Pidió la masiva participación en el tema y para los viajes a Madrid y Barcelona, que se harán el viernes 9 a las 5 de la mañana y el sábado 10 a la misma hora, y los autobuses saldrán del local de comisiones obreras. Julián Izquierdo Carretero denunció el posibilismo que algunos compañeros manifiestan al buscar por su cuenta puestos de trabajo que presuntamente consideran inalcanzables. También llamó a la solidaridad con el pueblo vasco ante las inundaciones padecidas, porque nada tiene que ver aquel pueblo con el hecho de la reestructuración industrial. Los vascos han sido siempre solidarios. Terminó haciendo un llamamiento a la unidad. Miguel Lluc, en su intervención, señaló que los pueblos que luchan no son humillados y según Teunido ya ha dado muchas lecciones de lucha. En otra intervención, Vicente Mauri recalcó que el gobierno socialista está haciendo la política del gran capital en vez de avanzar en la defensa de un programa que contemple los intereses de los trabajadores. En otras intervenciones, López de Barquero recordó, ante otras intervenciones que la lucha de H&M la organizan los trabajadores con las centrales sindicales y el comité de empresa al frente. Y por último, la intervención de Campoy, que está convencido de que se van a conseguir las 500.000 firmas. Informó de que ha entrado en el registro de lo contencioso administrativo en la sala del Tribunal Supremo un recurso contra el decreto Solchaga, preparado por los servicios jurídicos de los sindicatos. Y ahora, a continuación, traemos las voces de los protagonistas a la radio. En primer lugar, entrevistamos a Miguel Campoy, presidente del Comité de Empresas de Altos Zornos de Mediterráneo. Muy bien, pues muy curioso, por un lado, y bueno, no sé, es emocionante también, ¿no? Por un lado, a 45. Madre mía. Bueno, pues ahora os queremos escuchar a vosotros. Claro. Tú nos cuentas todo eso que hacías en la parte técnica y cómo... Bueno, en principio, la radio fue una herramienta más de la que todo el pueblo y los trabajadores nos dotamos para defender los intereses, los puestos de trabajo y el futuro industrial de este pueblo. Como se sabe, me imagino, aunque ya hace tiempo, pues este pueblo fundamentalmente vivía y vivió durante mucho tiempo bajo la sombra de los altos hornos. Eran sueldos buenos, trabajaba mucha gente de forma directa y de forma indirecta y fue un batacazo muy grande cuando dijeron que se iba a cerrar toda la siderurgia. Entonces, pues, ante todas las noticias que iban saliendo, tergiversadas, casi la mayoría de ellas eran progubernamentales y contaban una versión que no era la que... favorable a los trabajadores, pues, un grupo de personas, sindicalistas, asociaciones de vecinos, de todo pelaje, no solo trabajadores. Entonces, pues, tuvo la idea de por qué no montar una emisora propia donde pudiésemos decir la verdad, nuestra verdad, de lo que pasaba, puesto que no salía en otros medios. Y entonces, pues, ese fue el embrión, ¿no? Se hizo la asamblea luego, al cabo de un tiempo, poco tiempo, se hizo en una de las asambleas, una vez que el grupo ya estaba formado, se expuso a la asamblea por si tenía alguna pega o era contraproducente y le pareció muy bien, se aplaudió y en esa misma asamblea se empezó a recoger dinero para montar Radio Unidad. Y así empezó Radio Unidad, ¿no? Los principios fueron mal, porque todo era costoso, pero bueno, enseguida nos pusimos en marcha, teníamos fundamentalmente, yo era el técnico de la radio, el que montó la radio, y tuve ayudas, claro. Al principio me apoyé en una persona que conocía a gente, que vendía emisoras de estas, de emisoras de los de camionero, de estas que se usan para transmitirse entre ellos, y una de esas emisoras, tristes emisoras de 22 vatios, fue la que pusimos en marcha con ayuda y la transformamos para que pudiese ser en frecuencia modulada. Era una emisora que se tenía que enllufar a una batería, a una fuente de alimentación y funcionar. Y además, había que ponerle un ventilador, porque si estaba más de 15 minutos en marcha, aquello se calentaba y dejaba de funcionar. Entonces, ese fue el principio, la primera emisora que tuvimos, fue así, así de triste, en una mesita pequeña, encima pequeñita, y con una batería y un ventilador, ¿no? Así fue, así funcionábamos. Y pusimos una antena y así fue, así funcionábamos. La verdad es que costó un poco tiempo, pero sí, sí, sí se hizo. Muy bien. Ana. Ana, ¿cuál es tu experiencia como locutora? Pues fíjate, de trabajar de administrativa, paso a ser locutora. Entonces, yo qué sé, pero es que todo lo veíamos necesario. Había un grupo de gente que te ayudaba, que te pasaba, y también que te pasaban noticias, porque no solo dábamos noticias de la fábrica, sino también, por ejemplo, en el mes de julio, que fue cuando se puso en marcha la emisora, y en agosto estuvimos dando las fiestas. También dábamos los programas de fiestas y tal. Pero había gente que te ayudaba. Por ejemplo, conmigo estaban dos... Bueno, primero estuvo Pilar Crespo, que me ayudaba a leer, que además leían, que parecía que lo habían escrito ellas, y luego estuvo María Rosa Munera también. Quiero decirte que, por no ser tan pesada yo sola, entonces me ayudaban, ¿no? Y el sistema era, pues eso, yo tenía... Yo, por mi trayectoria política, yo ya tenía mucha relación con los sindicatos y entendía el lenguaje sindical, entendía los problemas, los había seguido de mucho antes, y entonces fue fácil para mí ir a las asambleas, a hablar con la gente, entender el significado de las cosas, porque cuando no sabes de qué van, ni qué es un decreto ley, o qué es el tren de bandas en Galinda y tal, pues yo todo eso lo tenía bastante trillado. Y entonces me era fácil comunicarme con los sindicatos y me era fácil hacer un resumen. Entonces, pues yo qué sé, empecé a gustarme aquello, también la verdad es que me gustaba. Luego, con el tiempo, cuando dábamos tantas malas noticias, pues un poco nos sentíamos las agoreras del pueblo y decidimos meter alguna sketch, así que intentásemos ser graciosillas y tal, para relajar un poco el tema. Pero es que era imposible no dedicarle tiempo, no por ver los sacrificios que hacía la gente, por ver cómo la gente se desvivía por mantener esto, por luchar la unidad que había. Es que era muy difícil no participar en este tipo de lucha, quedarte al margen era muy difícil. Digo, participaba incluso en las asambleas gente que no trabajaban en altos hornos. Apoyaban las huelgas, los comercios apoyaban las huelgas, otros sectores fabriles de la comarca, porque había huelgas que eran para los de fábrica, o sea, para los trabajadores iberúrgicos, que las hacían ellos, y luego había las huelgas comarcales. Y entonces se hicieron muchísimas, se hicieron muchísimas huelgas. Además, si repasáis el país con este tipo de cosas, veréis que todos los días hoy huelga, mañana viaje, hoy huelga, mañana viaje. O sea, así sale un montón de noticias en los medios de la época. También tengo que decir que Manuel Muñoz, que era un periodista del país, que yo creo que dormía aquí, dos días después de ponerse en marcha la emisora, él ya la sacó en el periódico, lo anunció. Y luego, en el año 84, dio más explicaciones del dinero que habíamos sacado, que eran 90.000 pesetas para montarla, o sea, que también se ocupó el país de nuestro colectivo, que no era ni más ni menos que un apoyo a la lucha general, cómo eran las mujeres, cómo eran los jóvenes y cómo eran los comerciantes y cómo era todo el mundo. Nosotros formamos una parte de esa lucha. Y la verdad es que estuvimos 14 meses así. Bueno, luego la radio continuó. La radio continuó y entraron gente joven, entraron, por ejemplo, Michavila y otros más que hacían cine, como eran los de... Ellos entendían mucho de cine, hacían cine, luego también entró gente joven, el hijo de ellos también que hacían música, quiero decirte, y luego pues estaba Antonio Morcillo que hacía también un programa semanal que se llamaba El Internacional que se ocupaba no solo de hablar de cómo, digamos, de la estrategia del gobierno dentro de lo que era la siderúrgica a nivel nacional, sino que además también hablaba de sucesos a nivel internacional que eran importantes para todos y tal. Él lo hacía una vez a la semana pero lo hacía muy bien y además, bueno, no sé. Muy bien. A ver si quieres añadir algo. Sí, hombre, eso, los principios de Radio Unidad fueron así, pero luego esa emisora de 22 vatios al final se convirtió en una de 200 vatios. era ya una señora emisora y ya teníamos bastante material, teníamos ecualizadores, teníamos controles de todo tipo, filtros de contrainterferencias para no molestar a las televisiones que había al lado donde teníamos una antena de 20 metros que teníamos arriba puesta y era la verdad que... y claro, esas 90.000 pesetas a las que hace alucinan enseguida se gastaron en todo material, incluso, incluso para comprar algunas cosas yo me desplacé a Andorra a comprar cintas, a comprar grabadoras, micrófonos, ecualizadores, yo me desplacé a Andorra porque era más económico y allí compraba las cosas que no podíamos fabricar. Allí lo que funcionaba era el hágalo usted mismo, es decir, desde el esquema el circuito impreso, fabricado, montar los componentes, soldarlos, las cajas, todo, todo, no hay adreo, teníamos que hacerlo todo. Fue una experiencia bastante enriquecedora. Y el dinero, el dinero lo sacábamos pues, cuando se agotó eso, pues, hacíamos pegatinas, hacíamos bonos que por la voluntad le dábamos pegatinas y nos daban un dinero o no, hacíamos fiestas, hacíamos fiestas en alguna discoteca donde la misma gente que hacía de locutores o tenía trabajos hacía de camareros, hacía trabajos, hacía, la compañera aquí hacía hasta un papel, pero dice que así fue y luego teníamos socios, hacíamos unos carnet de amigos de Radio Unidad, que por una cuota y fundamentalmente toda la gente que estábamos en Radio Unidad pagábamos religiosamente. Es decir, sí que fue fue así y había mucha gente la que colaboraba, había grupos de todo tipo, había grupos de cine, había grupos de música, aquí tenemos a José que también estuvo en los grupos de música, había había de todo y en la radio la verdad es que lo único que se exigía es que quien fuese a la radio fuese demócrata y progresista y allí se abría, la radio se abría a todo tipo de gente, ahí iban sindicalistas, iban los 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 comerciantes, iban las asociaciones de vecinos, iban toda, cualquier gente que de un barrio que tuviese algo que exponer, algún problema, iba y tenía la radio abierta y gente de toda la comarca, allí no se ponía cortapisa a nadie, aunque sí que es verdad que la emisora nació con un sergo progresista e izquierdista, todos cogeábamos de la pata izquierda, sí que es cierto que allí no se exigía a nadie eso, allí solamente tenía que ser demócrata y ser honrado para funcionar y decir verdades, es lo único que se le seguía y fue un trabajo muy enriquecedor. Incluso hicimos entrevistas a los candidatos a las elecciones, también, los llamamos a todos, que sí, abarcábamos además, claro, digamos que nos centrábamos más en, había como media hora que era de la lucha y luego pues ampliaba a otros problemas del pueblo y a otras noticias y tal, entrevistas, por ejemplo, a sindicalistas de sanidad y yo que sea, a mucha gente, pues problemas que podían haber en los valles o en Estivella y tal, era de la comarca, sí. Al final, yo creo que no tendréis todas las, todas las, las cintas porque algunas se nos acababa y le dábamos la vuelta para grabar en la misma, chafábamos una para grabar otra, porque no habías previsto que ibas, cosas de esas. Bueno, muchas gracias. Sí, la radio unidad tuvo unas funciones yo creo que bastante fundamentales. La verdad, como su nombre indica, nació para unir, para unir a los trabajadores, al pueblo como unión y además para sacar la lucha de la fábrica, para sacarla al pueblo, a la comarca y mucho más lejos, allá donde pudiésemos llegar y además, claro, un serbo político también tuvo su serbo político, puesto que desde allí se contrarrestaban las noticias y el trasfondo político de la reconversión que en aquel momento querían llevar a cabo, que además era una reconversión que serviría de espejo a todo el proceso de reconversión industrial que existe en toda España. Entonces, era una lucha muy importante que tenía que salir donde más mejor y esa función política también la cubrió Radio Unidad y fundamental también porque cuando empezaron a funcionar las listas de quién se quedaba a quién no se quedaba pues hubo tensiones, había tensiones entre los mismos trabajadores y Radio Unidad fue la que desde el espíritu ese fomentaba la unidad entre todos para que todos saliésemos lo mejor posible, si no con los empleos, con todo el dinero que podían dar de subvenciones y cosas para que el pueblo siguiese funcionando y que la derrota que no se pudo evitar pues no supusiera también una quiebra en la unidad de la gente. O sea, es decir, bueno, pues con dignidad no hemos podido llegar a más pero hemos hecho todo lo que hemos podido y lo hemos hecho entre todos. Pues nada, poco más que añadir, daros las gracias, daros las gracias. Este año además pues se cumplen 40 años del cierre de fábrica con lo cual el ayuntamiento tiene especial interés en promover diferentes actividades. La concejalía de Memoria Democrática también está preparando algunas actividades y desde la parte de archivos pues se quería también colaborar. Daros las gracias por la generosidad de haber querido ceder estas cintas y que ahora el ayuntamiento pues pueda ponerlas a disposición de la ciudadanía. Pero yo voy un poco más allá, al final yo creo que también sobre todo las nuevas generaciones que ya no lo vivimos en primera persona, daros las gracias a las personas que estuvisteis ahí que encabezasteis esa lucha con un sentido democrático total de querer precisamente representar a la voz de un pueblo de un pueblo que está muy preocupado que un pueblo que no quería dejarse amilanar ni dejarse imponer y que precisamente pues tenía que dar la batalla. Y a partir de ahí yo creo que algo tan bonito como generar una radio local en la que poder expresarse y poder defender es algo que tuvo mucho valor entonces y que nosotros si ahora queremos ser agradecidos tenemos que seguir poniendo en valor. Eso se pone en valor con la digitalización y asegurándonos de que esto las futuras generaciones también lo siguen viviendo y lo siguen conservando. Es material que también vamos a poner a disposición de las escuelas, de los institutos para que en caso de que lo consideren oye pues esto pueda formar parte ¿no? de lo que es nuestra historia o nuestra historia como pueblo. Así que yo encantadísimo con la iniciativa como no puede ser de otra forma espero que la ciudadanía también lo valore positivamente y que puedan consultarlo y puedan entender no solo la complejidad del momento sino también de montar una iniciativa así en esos tiempos ¿no? Muchísimas gracias por vuestra valentía por estar aquí hoy compartiendo ahora te doy la palabra por querer compartirlo con nosotros y sobre todo yo creo que muy entroncado ¿no? con este 40 aniversario en el que como bien decía Ana yo creo que hay que hablar mucho de dignidad de lo que fue aquella lucha y de la dignidad que se respiraba desde ámbitos tan diferentes ¿no? desde los comerciantes desde las asociaciones de vecinos por supuesto desde dentro de la fábrica pero desde muchísima gente que quiso alzar su voz y que fuera escuchada Sí yo lo querría ser extensivo a todos y a todas de cada uno y una de los que formaron Radio Unidad porque no éramos nosotros solos había un equipo muy grande y lo hago extensivo a todos los que colaboraron a todos los colaboradores que había a todos los que participaron en Radio Unidad de todos los que están ahora y los ausentes que son unos pocos nuestro recuerdo y además hay que señalar también que la emisora estuvo instalada en viviendas particulares invadiamos a una familia y tal quiero decirte que es que la solidaridad y la lucha y la unidad fue algo de verdad que fue precioso perdimos pero fue precioso de verdad Bueno pues con ese recuerdo de lo que fue Radio Unidad y de muchos valores que ojalá tuviésemos más presentes hoy en día que parece que se nos van olvidando daros las gracias como no puede ser de otra forma ¿Preguntas? A mí me gustaría saber si tenéis la cosa que he dicho julio de 83 hasta 84 ¿Me sabéis decir la primera emisión? La primera emisión fue en julio no sé exactamente no sé exactamente la fecha porque porque tengo aquí la cinta tengo aquí la primera cinta y fue en julio no sé qué fecha el 20 seguramente sí en julio la fecha de terminación no la éramos tan así que no teníamos un historial ni nada que pudiera decir y teníamos la perspectiva algunas cintas también ya te digo las borrabas para hacer otra cosa y tal fíjate si fue si fue famoso lo de que el día 22 de julio en el país tienes la noticia sí pero bastante tiempo porque pasamos primero el primer estudio de grabación que teníamos estaba a escasísimos metros del cuartel de la Guardia Civil en las casas de Giron y ahí teníamos los primeros estudios en una habitación que acorchábamos y además el grupo de teatro fue el que los prestó los primeros micrófonos la primera grabadora y la sí fueron los grupos de teatro los que nos quedaron y algún técnico después fuimos a otra casa y bueno fueron entonces cuando se terminó ya cuando fuimos a casa de Marisa ya era bastante yo creo que pasaron unos cuantos años y estuvimos allí mucho tiempo funcionando mira en una anécdota una anécdota perdón resulta que en esa casa que vivía que era un matrimonio con dos niños si es para vosotros resulta que a mí me dio un golpe de tos y entonces se oye el timbre de la puerta y entra el niño de la casa que tiene 5 o 6 años hace así como que no va a hablar que no habla y nos trae una bolsita con unos caramelos de menta que se lo había venido un vecino a traerlo de la finca y además una nota que decía cuidaros el resfriado si hay cosas así muy en un principio era media hora claro de emisión pero luego fue aumentando según todo el material que nosotros teníamos y bueno se empezaba a las 10 y media y se terminaba pues a las 11 o así pero ya en la última etapa ya se hacía hasta por la tarde se empezaba a las 6 y a veces se terminaba hasta las 2 o las 3 de la madrugada que la emisión y era diaria pero de las que tú has tenido no tienes calculado cuantas horas que la hace si es que se hace 40 años si es que no nos acordamos de casi nada es que no teníamos si no poníamos historias es que además pues aproximadamente pero las cintas las cintas son de las grabaciones y tal pero luego los chavales si luego no se graban todos luego se hacía música en directo claro no eso sí nunca tuvimos ningún ningún problema porque es como he dicho siempre procurábamos la unidad por encima de todo siempre 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 la unidad y que no nos metió vamos a ver nunca tuvimos la visita de la policía ni nada aunque sabíamos que nos conocían por la voz y con todo claro la sí la poli sabía exactamente en todas las casas donde tuvimos la emisora la policía lo sabía la gente quizás no porque tampoco era un secreto nos conocía a todos lo que pasa es que sí que nunca decíamos dónde estaba la emisora dónde estaba la antena y claro para mucha gente estarán en el castillo de Sagunto están en una barca están en el edificio ahí dentro de fábrica siempre lo mantenemos pero la policía seguro la policía sabía exactamente quiénes éramos y dónde estábamos en cada momento y la relación es que se va a hacer con ellas no sé si las vais a subir en algún sitio o si en la página web en principio en principio se lo están digitalizando ahora se subirán pues nada más muchísimas gracias a todos y todas